Muy buenas a todos chavales, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y estamos en un nuevo video para Clash Royale Estamos en la misma serie de cómo subir copas desde cero Pues como ven, ya avancé tantitas copas, ya estoy a punto de llegar a Coliseo Bárbaro Y este es el mazo que estoy usando, realmente me gustó más con ejército de esqueletos, es un poco más fácil de usar Pero si no tienen, pues podríamos hacer otros mazos ahorita Ustedes pueden aquí poner la bruja y poner este aquí Este sería un muy buen mazo, realmente no veo nada de mal, ¿no? Y este si tiene la bruja y este, pues lo pueden hacer Pero nosotros jugaremos con este ya que es más sencillo y pues nada más tiene el ejército de esqueletos Y pues vamos a darle Bueno, antes de jugar les explicaré el rol de los hechizos que son muy importantes aquí Pues solo debes de tener dos en estas copas, yo digo Pues mazos más complejos tienen uno o tres Pero pues por la complejidad de sus mazos ya que son más avanzados y tienen más cartas legendarias, ¿no? Y yo les recomiendo hechizo fuerte, el bola de fuego por su daño que hace, 357 Y hechizo débil, las flechas, 130, las flechas las usaremos para contrarrestar mini tropas como los esbirros, el ejército de esqueletos, el barril, los duendes, los duendes con lanza Y pues nada más, la bola de fuego tiene más utilidad ya que si tenemos un monta porque el juego tiene poquita vida pero tiene una vida considerable Le aventamos bola de fuego, mosquetera, bola de fuego, bruja, bola de fuego, mini peca, bola de fuego Este pues realmente no sé, yo le aventaría las flechas porque tiene poca vida y de un flecha eso ya se muere Así que jugaremos con esto y vamos a empezar Bueno, empezamos, tenemos el montapuercos y la mosquetera Rápidamente empezamos agresivamente con montapuercos Inclinado un tantito hacia la derecha por si el otro sabe jugar y pone la estructura en medio y pues ya se desvía Esta partida será difícil ya que tiene bruja Pero según yo la bruja ya no tiene daño Aquí abritamos flechas Y llegó uno La apoyamos con la Uy, la bruja tiene más daño Montapuercos inclinados en la derecha como dijimos siempre O clicas del otro lado, te acomodas tú más del otro lado Inclinas hacia la izquierda Aquí corre Nada más esperamos a que se mueran todas esas tropas Y algo esencial en copas cuando ya son de tu nivel Pues tú tiras por la otra torre, ¿no? Pero aquí como son copas bajas nos vamos a ir por las tres coronas directamente Pues casi su nivel no es muy bueno y pues no saben defender Lo malo es que te va a estar dando la torre de la izquierda que tenemos aquí y la torre central Empezamos La mosquetera, la bruja, el baby dragon Atrás del gigante siempre Procuren que el gigante cubra esas tropas O ya se están usando, no sé Este, el bombardero O incluso si están usando un príncipe con un gigante Pues ya Y pues se rindió el rival Muy fácil realmente se rindió Tenía un buen mazo, creo que tenía nuestro counter Porque tenía muchas tropitas Y... Siguiente partida Empezamos Aquí tenemos, por suerte, el gigante El gigante, copas más altas nunca lo hagan desde aquí Porque gastas cinco de elixir y él te puede acumular un push con todo su elixir del otro lado Y pues va listo Así que tengan cuidado con eso Pero no, por momentos de creatividad de estas copas Pues no lo haremos Gastó sus flechas el momento de usarlo, haces muy error Aquí usaremos bola de fuego Miren que bonita bola de fuego Usamos la bola de fuego porque se acumuló una gran cantidad de tropas Que fueron las arqueritas Y el bombardero Él se gasta seis elixir ahí Así que... La bola de fuego nos vino muy bien Montapuerco solo, no se preocupen si va acompañado o no acompañado No tiene elixir Realmente aquí gastan muy fácil el elixir en estas copas Así que... Solo es de tener paciencia Tengan paciencia El gigante desde atrás Para ir acumulando elixir E ir acumulando tropas atrás del gigante ¿Sí? Como tiene mucha vida Pues nos sirve para acumular tropas Que tienen poca vida Como queremos... Ah, miren, aquí estamos los esqueletos Para detener al príncipe Y pues no tenía elixir para las flechas Acompañamos el tirro Ah, qué bueno que los pusimos ahí El gigante se va a morir Así que metemos atrás O sea, nuestro gigante se va a morir Metemos atrás el montapuerco Todavía tenemos conmigo Estaban muy buenas tropas Y creo que esto va a ser partida ¿Sí? ¿No? Pues nada más les aumentamos unas flechitas Y una bola de fuego Y ya Esto fue partida Y ni siquiera nos hizo daño a las torres Vaya, vaya, vaya Bueno Pues ya avanzamos a Coliseo Bárbaro Nos dieron un acelerador de cofres Y jugaremos una última partida Con este mazo, ¿va? Empezaremos A ver si nos dan rival Sí Empezamos Tenemos varias cosas Este Miren Este, no tengo los hechizos por ahorita Así que hay que distraer Bola de fuego Afuera Qué bonita Bola de fuego Por lo que me estoy dando cuenta La bruja ya nada más ataca A una sola persona Aquí Porque no queremos que nos dé ese Usaremos el barril Pero el barril Este Se usa para atacar a la mujer Demonios Este bato Si le gusta usar un buen de elixir Bueno Hay que intentar Ahorita Si se encuentra con este Hay que intentar acumular el elixir Y acumularle un push Y ya Ahorita Se está gastando todo su elixir De seguro no tiene Porque acaba de sacar príncipe Luego sacó el montapuercos Y luego sacó Dejen que golpea Es muy lenta esta cosa Así que no se espanten Miren Si le gusta usar el elixir Pues empezaremos A sacar la bruja O sea Los esqueletitos Si Lo malo Es que Que tenga Daño de área La bruja Pero pues Creo que así es mejor Porque tiene más daño Flechas Para evitar Estos esqueletos Y ya no se pasa nada Porque Está bien loco este bato Y no queremos Ninguna salud Le apoyamos con el barril De duendes Que este sería Nuestra win condition Llegar con el barril De duendes Hacemos bastante daño A la torre central Y Matamos a la valquiria De una vez Ya ven No hagan lo que el hizo Vamos a meter Puras tropas A lo menos Aquí usaremos la bruja Porque saca Sus 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 Aquí las flechas Para que La bruja Sobreviva No hacemos nada Se mata solo No se pasa En que lo hizo Y ponemos Adelante De la bruja El gigante Ya Esto ya está Solito Ya nada más Aquí A ver si le da La esta Una bruja más detrás Porque ahí está La valquiria No Queremos Dos Duendes Para apoyar Y partida Partida Ahí está Una vez más Este A ver si A ver si Les estoy ayudando Realmente No se Si me hagan caso A mis consejos Y una vez más Aquí está Un video De como subir copas Desde cero Y Esto va a ser todo Por el momento El siguiente video Será Antes de llegar Al fuerte del peca Y les iré Diciendo Mazos Con Con lo que va saliendo Por ejemplo Con el cañoncito Con los bárbaros Con el ariete Y Con el Con el Este Golem Que Déjenme decirles Que el golem Este No tiene cartas Ahorita Para O sea el golem Y su mazo Las cartas Se encuentran Más adelante Así que El golem Creo que Todavía no lo Más adelante De no lo